El primero me llegó Como quien llega en conquista Trajo un bicho de peluche Trajo un broche de amatista Me contó sus grandes viajes Las ventajas que tenía Me mostró todos sus lujos Me llamaba reina mía Me encontró tan desarmada Que tocó mi corazón Pero nada me negaba Y asustada dije no El segundo me llegó Como quien llega del bar Trajo un poco de aguardiente Tan difícil de tragar Pregunto por mi pasado Acabo con mi comida Revisaba mis cajones Me llamaba atrevida Me encontró tan desarmada Me encontró tan desarmada Que arañó mi corazón Pero nada me entregaba Y asustada Y asustada dije no El tercero me llegó Como quien llega de nada Porque nada me traía Porque nada me traía También nada preguntó Ni siquiera importa el nombre Él me dijo Él me supo conocer Se metió pronto en mi cama Y me llama mi mujer Fue llegando despacito Y antes que dijese no Se quedó como en su casa Dentro de mi corazón En su casa De nada me traía En su casa De nada me traía De nada me traía